¿Qué es el bono de Petrobras? Los tres puntos porcentuales por encima de la rentabilidad de los bonos soberanos uruguayos. Bueno, sí, hay gente que compra bonos de Petrobras y le ha entendido que Petrobras no va a caer nunca, no se va a fundir, es una empresa estatal brasileña y bueno, esos bonos se van a pagar y esa rentabilidad es atractiva, es un riesgo. Por algo la rentabilidad, o sea, la tasa de retorno es superior a lo que sería un bono que tuviera grado inversor. Y eso es lo que son las rentabilidades más o menos de otras grandes empresas brasileñas o bonos soberanos brasileños. Lo mismo pasa en Argentina también, los bonos argentinos, ya sean los bonos soberanos del gobierno argentino o los bonos, por ejemplo, también de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. Y las rentabilidades también andan en torno, dependiendo de los plazos entre el seis y pico y el ocho y pico, que viene a ser también tres puntos porcentuales, entre dos y tres puntos porcentuales por encima de la rentabilidad de los bonos uruguayos. También, bueno, podemos decir, no, ahora Argentina arregló con los holdouts y bueno, por un tiempo, por lo menos unos cuantos años tenemos para ganar con los bonos argentinos y es probable que los precios suban y entonces ahí hay una oportunidad para invertir. Sí, es posible, bueno, depende del riesgo que uno quiera asumir. Sí, es posible, bueno.